Unidades especializadas de la Policía Nacional Civil del Departamento de Investigaciones de Ciudad Delgado allanaron la madrugada del miércoles los condominios Atlanta, del Cantón San Ramón, en el municipio de Mexicano, San Salvador. En la operación denominada 10.0 se buscaba detener a miembros de estructuras criminales pertenecientes a la pandilla 18 revolucionarios por el delito de homicidio agravado, delitos patrimoniales, tenencia y portación irresponsable de arma de fuego, hurto de vehículos y apropiación y retención indebida. Seis personas fueron detenidas en este procedimiento. También se desplegó otro operativo en la zona de Guazapa, en donde las autoridades capturaron a ocho pandilleros más. Con reportes e imágenes de Francisco Alemán, informo para laprensarafica.com, Milton Jaco.